Música Cada vez que ustedes pongan los pies donde vayan a ir Aquí afuera en un súper, en sus casas, donde sea que ustedes pongan un pie Ustedes representan a Jesús Ahora cada vez que ustedes caminen, la gente de afuera que nos mira a ustedes Van a ver que ustedes caminan con gozo Si que tal si le damos otro aplauso a Jesús Música Música Música